Hoy se ve la tristeza, trazo son días de desesperación Quiero cantar su movencia, lo que era el mar Siempre a un capítulo que salga mejor Nuestro amor no necesita nada Aunque a esta historia no se encuentro de hadas Te he entregado mi vida y mi alma En las buenas y chico en tu malas Nuestro amor no necesita nada Aunque a esta historia no se encuentro de hadas Te he entregado mi vida y mi vida y mi vida En este mundo no te queda nada Nuestro amor no necesita de 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 nada La canción se llama Cuento de Hadas Es la tremenda corte que está aquí con nosotros Haciendo ruido en ruidoblanco.fm Y bueno, este disco que tiene Varias colaboraciones Que es lo nuevo que ellos están Sí, nuevo, ¿no? Por así decirlo, o sea, ya tiene unos meses Tiene tres meses Ahí está, entonces lo nuevo que se llama Alerta Y pues ese es el que Ahorita está tratando de llevar para todos lados Con todas estas colaboraciones O ya lo presentaron o más bien les gustaría presentarlo Y tener alguno de ellos con ustedes Hacimos un concierto Y la verdad que fue como así medio Para ir calando, ¿no? Las canciones nuevas, tocamos todo, todo el disco Unos días antes De que saliera a la venta, ¿no? Entonces para ver Para medir la respuesta de la gente Ajá, ¿y qué tal? Padre, pues estuvo bien, la verdad es que sí Pues sí, hay gente que ¿Sí jaló? Que sí jaló Sí le gustó a la gente Hay gente que también dice Echale Tocan como Como que tocan diferente, ¿no? Yo creo que en el paso del tiempo Sí agarra uno Pues otra manera No, aparte yo tengo Con el paso del tiempo Ya he tocado uno más bonito, ¿no? Ya he tocado, pues sí, ¿no? Tiene que ser, sí, ¿no? Muy mal Y también todas las experiencias, ¿no? De la vida, pues se te van juntando Y terminas, este... Pues aprendiendo más Y teniendo más cosas que expresar Ajá Pues sí, ¿no? Ahora sí con el paso del tiempo Y la experiencia Pues te lo tienes que ir tan, ¿no? Ya, ya Si no, muy mal Y te obligas a estudiar, ¿no? También era... Yo creo que... Y eso sí hay que ser bien... Como... Consecuentes con esa cuestión Que le criticaban a los músicos En el scale Pero te decían Es que no saben tocar Ajá ¿No? Tocan bien raro Sin técnica, ¿no? Tocan raro Y la verdad Es que empezamos Nos empezamos a los 14 Y aunque tienes algo de noción Y empiezas a estudiar Pues la teoría esa De los 10 mil De las 10 mil horas, ¿no? Estaban bien chavitos, ¿no? Sí, sí, estaba Estaba O sea, en aquel entonces Sí, sí, sí ¿Sí tenías 14, Manuel? Sí, 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 sí ¿Cómo se baja la silla? ¿Por qué? Ya me agarran la... La manía Y aparte las ideas son distintas O sea, con 14 años ¿Qué estás pensando, no? La fiesta ¿Ah, sí? No, éramos con... Sí, claro La fiesta, obvio Por supuesto que sí Esa es la respuesta Correcta Sí, no, pero también No sé Cuando empezó la... Estábamos Como en la prepa Y hoy Y te empiezan a meter ideas Como más Críticas, ¿no? Ajá Sobre tu banda Y no sobre El entorno social El 94 Claro El zapatismo Y creces Y de verdad es que crecimos Yo creo que En un entorno como Sí, con mucha información ya De cosas que pasaban en otros lugares Y con visión crítica Y nos empezamos a juntar Pues con alguna persona Que tenía mucho más conocimiento De esos temas Y nos los invulcó Y pensábamos mucho en eso Pero también Pues no nos habíamos enfrentado Por ejemplo A la muerte A que alguno Este... De alguno de nuestros compañeros Paseciera O... Entonces Son todas esas vivencias Que uno va teniendo que sumarle ¿Y eso ya les tocó entonces? Ya Hace unos meses Bueno Y yo vi el 25 de enero Hacia un mes después Entonces Son cosas que se quedan Hicimos una canción con Chris Murray Que habla de Que hables esa Aunque ahora hay silencio Y habla de esa Pues fue violenta La manera en que Que se llevaron a Yogi Entonces Este... Lo quisimos hacer ahí Pero Este... Nos encerramos Y esta canción La grabamos hace casi tres años Nada más que Dijimos Pues vamos a esperar A terminar todo el disco completo ¿No? Y ya lo mezcló Lo mezcló Sacha Triujeque Y hace unos meses Con él Hemos trabajado Tres discos ya Nos acoplamos chidísimo Con él a trabajar Es un gran productor Sí 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 Es una excelente persona Y la verdad es que Hemos aprendido muchas cosas ¿No? También como Como ingeniero Como Como productor Y A parte Que le gusta la música Y que le Y que se prende ¿No? Para hacer el trabajo Entonces Terminan sonando Las cosas como Que hicimos Y como las planeamos ¿No? Y algunas cosas Como en un inicio No sonaban Sí Sí ¿No? Sí Es que definitivamente ¿No? Hay llamas técnicas Y todo Sí Y sí estudiar ¿No? A ver de cuentas Ya tener algo Académico Ahorita ¿Cómo en qué etapa Crees que se encuentra La banda? Yo creo que Estábamos como En un Muy lindo Sí Vamos a escuchar Como que hubo un par de aguas E iniciamos hace unos Tres o Cuatro años Otra historia No Nos dimos un break ¿No? Un buen rato Casi dejamos de tocar Dos años Hicimos una gira En Estados Unidos Y ocho conciertos Aquí en México Y la verdad es que Era para pagar Las cuentas de la banda ¿No? Las propias cuentas De la banda Y Yo creo que Fue cuando hubo como Salieron varios compañeros Pero Hubo una Pues regeneración ¿No? Y estamos en una etapa Donde Pues creemos mucho En nuestro trabajo Y que nos Alimenta Mucho el espíritu La verdad nos deja Muchas satisfacciones Sí, sí, sí Es Luego dice uno No, no Es que son penas Y resistencias No, no La verdad es que Sí, es bien divertido ¿No? A fin de cuentas Hay gente que reconoce Nuestro trabajo Y hay gente que nos trata bien Y a fin de cuentas Pues El que te Vaya a ver Alguien Y que cante una canción tuya Es así como Eso sí es indescriptible ¿No? Es como una sensación Muy, muy 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 difícil de explicar Pero te emociona demasiado ¿No? Entonces ahora que vemos Que cantan No sé qué cuento de hadas O que piden despierta Que dicen O que No morirías Mi favorita O Se siente Una energía padrísima Que te dice Bueno Estamos haciendo bien las cosas Y si seguimos Yo creo que podemos Llegar a otro punto ¿No? Que esa es la idea ¿No? Yo creo que somos Todavía más ambiciosos Y no No por No por codicia Sino por Tener ganas de pisar Otros escenarios ¿No? Claro Bueno pues muy bien Qué bueno eh Bueno sentirlos y verlos así Eso El tiempo La evolución La madurez Obviamente no pasa en balde Sí Muchas gracias ¿No? Pues qué padre Poder estar aquí Poniendo rol así Y que la gente Pues escuche el disco Es difícil Porque a la gente Luego le cuesta trabajo Escuchar los nodos materiales Hoy en día Te cuesta un poco de trabajo ¿No? Y de repente Y escucharlo entero ¿No? Y se clara O sea es que Uno también ¿No? Tienes a tu artista Y dices Híjole es que voy a seguir Oyendo canciones del pasado Pero también es cruel Porque si No sé A algún artista Que nos gusta Le decimos No No toca Como tocabas en el pasado Sería muy egoísta ¿No? La gente cambia Y también es bueno Que Escuchar Lo que quieren decir ¿No? Entonces Pues Nada más es la idea De estarle compartiendo A la gente ahorita Las nuevas canciones ¿No? Y ya Ya vendrán más cosas No sé Vienen cosas interesantes Para la banda ¿Cómo qué? Tenemos Tenemos Vamos a Empezamos a hacer una gira Vamos Ajá Desde hace tiempo Que no Hacíamos una gira Con alguna otra banda Vamos a hacer con la Royal Club Y con Chencha Berrinches ¿No? Ok Vamos a hacer Ahorita tenemos Cinco ciudades ya cerradas ¿En lo que es interior de la artista? Marzo, mayo, junio Empezamos Ok Y se empieza Vamos a A concretar Por fin Lo de Estados Unidos Nuevamente Porque nos costó Un momento Se nos cayó una gira Y pum De repente es bien difícil Volver a Sí, ¿no? Hacer todo eso A retomar Todo el papeleo Todo ese Estamos haciendo una canción Mañana grabamos una canción De Una versión que estamos haciendo De Los Rabanes Que nos invitaron a hacer No hicimos amistad con ellos Hace muchos años En el centro de convenciones De Tlanepantla Y ahora la vida Nos ha cruzado nuevamente Entonces Pues Padre ¿Ellos se las piderán? Sí, es un disco Que van a lanzar De versiones De El manager La verdad Bueno, eso fue lo arreglaron Entre managers Pero pues Nace también De como de la De nuestra amistad De esa relación Sí Bien Y pues más ¿No? ¿Qué más? Ah ¿Y bueno? ¿Prontas tocadas? Empezamos el 25 de marzo Ok ¿Son las primeras? A Pahuatlán 29 a Coyuca Calentarle un poco ¿No? Este Hacemos el Caradura Vamos a hacer Guadalajara Vamos a hacer este Monterrey ¿Qué más? Hay un festival grande Que se va a anunciar A mediados de año También Con otras bandas Este ¿Qué ahí están ustedes? Sí, sí, sí Entonces vienen cosas así Chidas ¿No? Y las tocadas que salen Tocamos mucho en ferias Teatros del pueblo Como se les llama Ajá ¿Qué es de esas que luego No te enteras mucho Pero que les va bien? Sí, se ponen padres ¿No? Entonces este Vamos también a Texcoco Al Doppler Vamos así A darle pues Duro con todo ¿No? Y esto lo hacemos con Royal Club Ok Entonces ha habido Ha habido como otra vez Nos volvimos a ser No es que dejemos de ser amigos Sino que cada quien de repente Agarra su camino Sí Y volverte a encontrar Es padrísimo Pero ya todos No que ya tienes chavos Que Que ya Otra visión Ya empiezas a hablar de No pues que Las colegiaturas Que Que Sí, cosas como Pues lo normal Cualquier plática Las cuentas Sí Sí que ya Que ya el chamaco Ya se toma la cerveza conmigo ¿No? Cosas así Entonces pues Volvimos a hacer Una linda amistad ¿No? Con Rafa Ajá Entonces de ahí salió Pues vamos a hacer algo juntos Pum pum Con ellos Estamos haciendo cosas también Con los de abajo Con Y con Adopt Control ¿No? Como vamos a hacer Varios cosas con ellos ¿No? Entonces yo tuve la oportunidad De grabarles una canción Para una cosa que van a hacer De 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 los tres Entonces este Pues nada O sea ¿Cuánta cosa? Igual Volvimos a hacer cosas muy padres También hicimos un Un dueto con Vieja Esquina Que se va a lanzar De Perú De Perú ellos Y trabajando con Sax ¿No? Haciendo cosas ¿No? Sax está A veces es como el invitado De honor LP No No No